Zürich inventa los garajes del sexo casual. Está a las afueras de la ciudad y no es un aparcamiento normal y corriente. A partir del 26 de agosto, todo el que quiera mantener relaciones sexuales en su vehículo, con una cierta intimidad en plena calle, puede acudir a estas instalaciones. El proyecto está enfocado principalmente a las prostitutas y sus clientes. Michael Herzig, encargado del Departamento de Bienestar Social. El problema, dice, ha ido creciendo en los últimos años, especialmente con una prostitución forzada procedente de Rumanía. La situación se ha ido degradando y debíamos encontrar rápidamente una solución. El objetivo principal, pues, es derivar la prostitución no deseada hacia la periferia y sacarla del centro de la ciudad, sin prohibirla, ya que la práctica es legal en Suiza. Indirectamente, mejorarán las condiciones de trabajo de las profesionales del sexo. Este proyecto tiene varias ventajas. La atención a las mujeres será mejor porque nuestra organización floradora les atenderá directamente en las instalaciones. Las infraestructuras son mejores y las mujeres podrán usar los servicios y las duchas. Además, el área está cerrada y vigilada y las cabinas tienen un botón de pánico. Esta especie de autocines con dos rombos es la manera en que Zurich intentará poner algunas reglas en el oficio más viejo del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!